¡Canta con Ani y Ben! ¡Canta con Ani y Ben! ¡Levanta la ceja y la barbilla! ¡Pon pucheros y sonríe! ¡Pongamos caras raras! ¡Caras, caras raras! ¡Pongamos caras felices! ¡Caras felices, caras felices! ¡Pongamos caras felices! ¡Yo soy muy feliz! ¡Sonríe dulce el ojo guiña! ¡Ojos felices, linda barbilla! ¡Así estoy yo feliz! ¡Con mi cara, cara feliz! ¡Pongamos caras tristes! ¡Caras tristes, caras tristes! ¡Pongamos caras tristes! ¡Caras, caras tristes! ¡Ojos caídos! ¡Un puchero! ¡Frunce los labios! ¡No lo quiero! ¡Así estoy yo triste! ¡Muy, muy triste! ¡Pongámonos furiosos! ¡Muy furiosos! ¡Muy furiosos! ¡Pongámonos furiosos! ¡Muy, muy furiosos! ¡Arriba las cejas y arrugadas! ¡Castaña tus dientes! ¡Estás empadada! ¡Así estoy yo furiosa! ¡Ay! ¡Pero no sé por qué! ¡Pongamos caras raras! ¡Caras tontas! ¡Caras raras! ¡Caras muy, muy, muy tontas! ¡Caras tontas raras! ¡Vuelve pronto con Nani y Ben! ¡Caras tontas!